Han sido poco más de cuatro días en España, pero Froilán los ha exprimido al máximo. El hijo de la infanta Elena, que reside en Abu Dhabi desde febrero de 2023, regresaba a nuestro país el pasado viernes para asistir a la boda de Teresa Urquijo y José Luis Martínez Almeida y aprovechando la ocasión se reencontraba con sus amigos y con la noche madrileña. Aunque ha evitado pronunciarse sobre su salida nocturnas y sobre el reencuentro con su familia más unida que nunca, el sobrino de Felipe VI no ha dudado en bromear con la prensa. Froilán ha regresado esta mañana a Abu Dhabi para retomar sus compromisos profesionales tras esta breve pero intensa visita a nuestro país.